No, al tiro. Ay, no, qué malo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. No les digo a Fernando, ni a la Ale, ni a Alberto. Les digo a los conectados en los dos canales, en Alberto Mayor en Medios, en La Cosa Nostra. Estamos felices en este capítulo especial, en vivo y en directo, cuando son las 8 de la noche con 17 minutos en Chile. No, son las 5 de la tarde con 2 minutos. Y 9 de la noche, no, 10 de la noche ya en Valencia. ¿Cómo estáis, Alberto Mayor? ¿Cómo estáis, Ale Matus? ¿Cómo estáis, Fernando Pausen? Bienvenidos, qué gusto que estemos acá en este día. Yo estoy bien, con jet lag, pero bien. Ah, ¿verdad? Sí. Yo estoy bien también, todo tranquilo. Qué bueno. Preparado para las sorpresas. Sí. No, vamos a tener muchas sorpresas. Yo primero voy a decir lo siguiente. La gente decía, ¿cuál era la sorpresa de este podcast? Bueno, la sorpresa de este podcast, no hay nadie arriba de un tren, no hay nadie arriba de un auto, no hay nadie arriba de una bicicleta, no hay nadie. Estamos acá con el micrófono. Todos están cómodamente sentados, dices tú, ¿verdad? Sí, sí. Así que eso. Y así que vamos a ir saludando, vamos a ir mirando también la gente que está, ya tenemos varias centenares de personas en los dos canales en YouTube, así que nada, alegre estar acá. En estos 200 capítulos que en realidad, de vez en cuando vale la pena darse un poquito color de un proyecto que ya cumple tres años, un poquito más de tres años en estos 200 capítulos, con formaciones antiguas, con formaciones nuevas, pero no sé, yo por lo menos contento de poder ser un aporte en un espacio que hace unos pocos años nomás era un espacio como irrelevante, un espacio como secundario, y todo el análisis, toda la agenda se construía solamente en unos pocos lugares. Y hoy en día esa torta se empieza a repartir, así que eso tiene mucho que ver también con quién estamos acá, así que buena cosa. Hasta que compremos todos los otros podcasts. Estamos en eso, estamos en eso. Vamos a estar con el Barcelona, con Spotify, nos va a oficiar. Oye, ¿vieron la camiseta del Barcelona? No. Yo no. Shakira compró avisaje. Spotify por Shakira, ¿en serio? Ay, lo sé. Con el tema de la infidelidad. Él tiene que jugar con la camiseta que dice Shakira. ¿En serio? ¿En serio? Sí. ¿Quién tuviera esa plata? Esa es jugada. Esa es venganza. Sí, esa es venganza. Esa es venganza. Oye, el... Ya, perdona, voy a decir un par de cosas. Uno le toca al Barcelona, Darío, y es como que se pone así como... No hablen de Barcelona, por favor. No, mentira. Mentira. El próximo fin de semana parece que juega tu Valencia con mi Barcelona, ¿o no? Mi Valencia con tu Barcelona. ¿Y dónde juegan? Estaré allí, en Valencia. ¿En Valencia? Sí. Vamos, po. Vamos. Y hacen una apuesta. Eso. Ya, ahí avisamos. Voy a ver cómo están los... Están muy caros los pasajes, Ale. Tú recién viajaste a Colombia. ¿Cómo estuvo Colombia? Todavía no puedo hacer un análisis. Es demasiado pronto. Llegaste... Profesionalmente hablando tenés que... Ah, muy bien. O sea, el otro día cuando estuvimos en el seminario, la Ale después tenía carrete, y después tenía carrete después del carrete. Sí, po. Tenía tres carrete, pero debo admitir hidalgamente que para el último me quedé dormida. ¿En serio? Sí. ¿En serio? Me perdí la fiesta de fiestas. Ya, y las fiestas que alcanzaste a ir, ¿cómo estuvieron? No, buenas, pero es que esas fueron cenas y comidas nomás. Ah, ya. Hubo otros carretes antes, así que tampoco es tan grave. Ya. Oye, ¿y estuvo entretenido? Te vi una columna que publicaste en Tercera Dosis la subieron, ¿no? En Tercera Dosis, sí. Estás súper entretenida. Mujeres esperando el baño, creo que es el título. Muy buena. Mujeres, espera, mujeres, no, cincuentonas en la cola del baño. Ah, perfecto. Ah, sí. De ahí salió una amistad que luego se transformó en un almuerzo de aquel día. Ah, ya, muy bien. No pierde tiempo esta Matu, dirá la señora más conservadora que está viendo en este rato el podcast. Uy, esta chiquilla se las trae. Seguro se espantan. Ya, está muy bien. Quiero decir lo siguiente. Y después de esto le vamos a pedir inmediatamente a Dabañino que... Tengo un WhatsApp de Dabañino para que empecemos el podcast. Pero voy a decir lo siguiente. Tenemos varios sorteos hoy día. Vamos a hacer varios regalos. Ya vamos a ir comentando los regalos. Pero lo vamos a hacer utilizando, todos tienen que utilizar en redes sociales el hashtag LaCosaNostra200, con número. ¿Está claro, no? Hashtag LaCosaNostra200, 200. Entonces con eso participan. A ver, ¿qué vamos a regalar, por ejemplo, Alberto? Tírate tú un... Yo... Mírate un paso. Estamos en este momento. Subimos a la... Como subimos a la página web, a nuestra tienda, un libro que no ha circulado mucho en el último tiempo. Porque es un libro clásico que a mí me gusta mucho, de los trabajos que he hecho. Entonces podemos regalar ese libro. Que es El Chile Profundo. Que tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora. Porque es una investigación grande esa que hicimos en un proyecto milenio. Y que explica... Permite explicar varias de las cosas que han pasado en estos últimos meses. Entonces dije, bueno, vamos a buscarlo y lo regalamos. Tres... Dime, tres. Tres, men. Tres. Tres ejemplares. Pero para que no sea poco, le vamos a agregar otro libro. Ah. Vamos a ver. Alienígenas. El Alienígenas. De este humilde servidor con el señor Julio Bastén. Donde tenemos además colaboraciones muy importantes. Como que parece que uno sabía que con el tiempo los caminos se iban a unir aún más. Fernando Paulsen, que fue el primero, que dijo, ya cabro. Yo te hago ahí un textito. Así que eso está. El estallido. O un estallido en Chile. Antes. Antes. Pero hay que estudiar la historia. Historia. Bueno, es que es el capítulo 2 de Carol Dance. Sí, sí. Bueno, también está el texto Alberto Mayor fantástico. Ese pack es uno de los regalos. Tres. Entre todos los que participen, con el hashtag LaCosaNostra200. Pidámosle a Dabañino que nos introduzca este podcast. Vamos. Es que tenemos un problema. ¿Qué pasa? No estaba. Lo que pasa es que me escribió Jaime recién. Jaime Dabañino. Me dijo, mira, no lo entendí bien, pero parece que tuvo un problema en su casa. Parece que no lavo los platos. No cacho la dinámica que tiene. Y lo castigaron. Lo castigó el papá. Y no pudo mandar el audio. Así que... Pero me mandó un archivo de audio. No sé qué es. Pero parece que el papá, don Miguel Dabañino, lo tiene castigado. LaCosaNostra, más que una pasión, un sentimiento. Ya son 200 capítulos desde el primero que en un 8 de octubre abrió la compuerta a esta conversación sin estructura. O el segundo podcast hecho a la rápida antes que empezara el toque de queda. Así, uno tras otro, Alberto, Mirko y Darío fueron siendo la compañía necesaria para pasar la pandemia. Y pasó el tiempo, presidentes y plebiscitos. Y uno se fue para la playa, con Hot Tab y todo. Pero llegaron Alejandra Matus y Fernando Paulsen. Y ahora es un cuarteto de pesos pesados que sigue haciendo cada semana el podcast de actualidad líder del país. Gracias por tanto, muchachos. Alejandra, Alberto, Fernando y Darío. Que la CosaNostra no pare, porque hoy es más necesaria que nunca. ¡Qué grande! Don Jaime, no vuelvas más. Don Miguel Dabañino. ¡Qué grande! ¡Qué voz irrepetible! ¡Qué voz irrepetible la don Miguel! ¡Notable! ¡Tremendo! Oye, Alberto, yo te hago una pura pregunta antes de empezar. ¿Echamos de menos a Macari? Un poco. Igual un poco. Pero no puedo. ¿Cómo no lo van a echar de menos? Yo nada. 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 Pero nada. No, es que yo le diré una canción, ¿te acuerdas? Entonces... Después de eso. Y después vi cuando llegaron los libros que me regaló. De vuelta. Y los vi por foto, porque no los puedo tener todavía. Y que he impactado. Entonces, no... Sí, lo extraño. Ya. Porque, Pete, tengo... Pete, me está hablando dos... Deme un segundo, perdón. Aquí está el problema cuando lo hacemos en vivo. Me está hablando Miguel Dabañino. Un segundo. Llegó el momento. Perdón que moleste en un día tan especial. Pero es que la gente lo está pidiendo. ¿Qué está pidiendo? Ustedes saben... ¿Qué? ...qué es lo que está pidiendo. ¿Qué? O mejor aún... ¿A quién están pidiendo? Hay veces que hay que escuchar la voz del pueblo, ¿no? Eso se puso filósofo. Una sola vez, los cinco en el mismo podcast. ¿Los cinco? ¿Les parece? Una vez. Muy bien. Ya. Llegó el momento. Llegó el momento. Solo por una vez. Porque la gente lo ha pedido y han prometido que todos se inscribirán en la membresía Don Vito Correo. Eso sí. Con ustedes vuelve un tranvía llamado Deseo. Mirko Macari en la casa. ¿Es cierto? ¿Es verdad? ¡Ah! ¡Qué notable! ¡Infartos masivos suceden! Buenas abrocciones. Buenas abrocciones. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Macari? Qué gusto volver a verlo. Me siento en casa porque bueno, hace muchos, muchos años. Todos los que están acá para ir trabajando con Alejandra Matus. Luego tuve la suerte también de trabajar con Fernanda Radio. Y al final, ustedes dos. Al final. Bien al final. Bien al final. Bien al final ahí. Cuando estaba ya en el proceso ya de caída. En la caída. Es un momento. En la descomposición final de la carrera profesional. Ahí ya me tocó con Alberto y Darío. El par de sociólogos. Ya, muy bien. Está bien. Claro. Oye, ¿cómo está ahí? Muy bien, pues muy bien. Muy contento aquí. Erradicado en la sexta región. Una sabia decisión. Lugar muy lindo. Y siempre quise, como les conté, vivir cerca del mar. Así que feliz de realizar un sueño. Qué bueno. Qué bueno. Nos alegramos, Caleta. Ya, pues. Oye, ya. No vamos a empezar. Estamos en los 200 capítulos. Pero tú comprenderás que no vamos a hacer una cosa así como ordinaria. Estar recordando mejores momentos. Diciendo los tiempos oídos. Porque la cosa nuestra está para hablar de actualidad. Así que yo parto del tiro con lo siguiente. ¿Tiene alguna importancia? ¿Alguna trascendencia? Algo que sí respecto al alcalde que hoy día cruzó unos vehículos municipales y tapó la entrada a Puchuncabí. ¿Esa es la política? ¿Esa es la noticia del día o no pasa nada? No sé. Lo dejo ahí, ¿verdad? Yo creo que una... A ver. Aparte de que es una estupidez y el juicio mínimamente intelectual que debe merecer lo que hizo el alcalde. Creo que es una tremenda oportunidad para el gobierno en términos de dar esas señales que tanto se solicitan de una señal de autoridad. O sea, esto no es solamente una estupidez que la es, no solo es un deseo de llamar la atención que lo es, no solo es una forma de hacer política que realmente despreciable que lo es, sino que además es un delito súper importante por el cual se han cursado enormes casos en la historia. Y por tanto, me parece que amerita que sea convocado las sanciones más elevadas posibles para esta situación. ¿Pero qué es lo que lo hace grave? Les pregunto a todos. ¿Un momento lagos? ¿O no? Un momento lagos. ¿Un momento lagos? ¿Pero será un momento lagos? Yo tengo la duda si es un momento lagos. De hecho, incorporo solo un elemento. Yo me acordaba, por ejemplo, en mi propia biografía hace 10 años, yo creo, 10 años, 2012, alguna vez con el alcalde, más de una vez, pero me acuerdo una, con el alcalde de Calama, en aquel entonces, haciendo un corte también de ruta. La misma lógica, en otras dinámicas, no por delincuencia, sino por recursos para las zonas más abandonadas en Chile, en este caso Calama. Pero el tema es que una cosa es que va el alcalde, como cualquier ciudadano, hace un corte, asuma sus consecuencias y se los ya han detenido, y otra cosa es poner funcionarios municipales, autos municipales. Yo creo que eso es importante, yo creo que hacer esa discusión porque pudiera entramparse y pudiera uno pensar que en realidad ahora nos bajó, como dicen los patriotas en Twitter, y ahora los arbolitos, ahora se quejan cuando destruyeron el país. No, yo creo que hay una diferencia que es súper fundamental entre el derecho a manifestarse, por lo caso que uno sea, y en el fondo este uso y abuso de sectores políticos, en este caso un alcalde, chiquitito, nada tan relevante, pero que de alguna manera, yo creo que es una descomposición también de la forma de hacer política, de las autoridades. No sé cómo lo ven Mirko, Fernando, Ale. A mí me parece que hay una serie de manifestaciones de desacato de la autoridad presidencial, que yo no diría que son casuales, yo creo que a alguien se le ocurrió que a este cabro chico no le vamos a hacer caso. Eso, o sea, asumo lo de el numerito que se mandó Rafael Cuncille, esto es como arrastrar el poncho a la autoridad presidencial, más allá del raciocinio político, así como que decidieron portarse mal. Pero, pero, mira, interesante, acabas de mencionar lo de Cuncille, que en realidad podría ser otro tema para entrarle, porque esa puesta en escena, cantando el himno carabino, o sea, una puesta en escena sí, pero con escándalo. Claro, no fue, digamos, que no tenía pinta de algo muy, estaba más arreglado que esta mesa de cumpleaños. Sí, claro, claro, estaba más arreglado que esta mesa de cumpleaños. Sí. Pero espérate, perdón, lo que quiero decir es lo siguiente, porque en ambos lo que tienen en común, tienen varias cosas en común, pero además tienen una que es una suerte como de, ya no sé si es real o se está creando una debilidad de la figura presidencial, porque de hecho, incluso cuando hace ahora este corte en la mañana el alcalde, a quien interpela, tuiteándolo, arrobándolo, es al presidente, es a Boric. El otro también es a Boric, o sea, es como que pareciera ser que, ya sea porque es real o porque lo están creando, hay una suerte como de estrategia, no sé cuán explicitada, de que en el fondo lo que hay que darle es al presidente, que es lo que hay que horadar, que eso sería un fenómeno, digamos, adicional. Yo creo que hay un sector que efectivamente tiene esa estrategia, y creo que el problema no está en ese sector, que siempre va a existir, que quiere darle al presidente de turno, eso es normal. El punto de fondo es cómo reacciona el gobierno, y el gobierno en el caso Kumsily reaccionó mal, porque aceptó las disculpas privadas. ¿Qué es eso? O sea, es como una cosa ridícula, es como Joe Biden preguntándole a Mohammed Bin Salman, diciendo no, yo le pregunté sobre el caso Kachoye, le planteé el tema duramente en la reunión, y después chocamos las manos afuera y nos sacamos fotos. O sea, no me jodas. Entonces, el problema de dar la señal de autoridad sí es importante, porque tú no puedes, hay una línea que ya fue cruzada, y si tú dejas que sigan cruzándola, bueno, efectivamente la autoridad se desvanece. Pero, mira, perdona, estoy un poco desordenado, pero es que es como voy a ponerle más elementos al cuchero, porque creo que en sí mismo los fenómenos no da para hablar ni de sí ni del otro, pero deja agregarle una tercera variable por otro lado. Hablamos de debilidades del gobierno. Y, no sé si pensarán ni cualquiera, pero lo que ha pasado en las últimas semanas, ya en los últimos días, con el tema del TPP-11. O sea, que en el fondo uno dice, uno de los temas relevantes en términos simbólicos, lo simbólico es importante, de este gobierno, de este nuevo gobierno, de este sector impugnador que lo rayaban los muros hace tres años atrás, no más TPP-11, no más TPP, no más TPP, organizaciones varias, votaron en contra, en todas las cosas, y que ahora llegan, finalmente en la práctica no hacen todo lo que podrían hacer para impedirlo, porque entiende que no hay agua en la piscina, lo entiende el presidente, lo entiende el gobierno, o parte del gobierno, quizás no todo, pero además se dice, no, pero esto lo podemos resolver con las cartitas, con la side letter y todo, y finalmente eso en realidad también se cae, porque es un proceso que de llevarlo, comillas, bien, es un proceso de un año y más, y finalmente dicen, ya antes del 31 de diciembre, cerramos la cuestión, lo firmamos, lo promulgamos, o sea, una caída así como, como un meme eterno, digo, que se ve debilidad al otro lado también, por eso te venga, pero si es la lógica del poder, o sea, el que huele a muerto, atrae los buitres, pues sí, es parte de la cuestión. Yo tengo la impresión que, como dice un poco coloquialmente la Alejandra, aquí hay, si tú quieres, determinadas cotas, en términos de cómo tú quieres ser oposición, cuando tú tienes un gobierno que ha bajado, en términos de aprobación, casi un 50 o 55% en 4 o 5 meses, y está bajo, el objetivo de la oposición a ese gobierno, no puede ser darle aire, va a ser generar todas las condiciones para que eso no rebote, y no salga adelante, y tú vas a o fabricar eventos, o vas a apoyar eventos que de alguna manera generen esa condición, eso lo haría cualquier oposición en esa situación, y el problema que tiene el gobierno del presidente Boric, es que efectivamente ha generado una imagen, que, digámoslo sinceramente, en gran medida por eventos que son propios, ha de alguna manera disminuido el impulso que tenía cuando ganó, y por lo tanto va a convocar a todos aquellos que están en contra de sus ideas, y en contra de su programa, y en contra incluso de su edad, a generar las condiciones para en todo lugar, y en todo momento, evitar que esa cifra rebote hacia el alza, tiene que mantenerse baja. Milko, tú cuando dejaste, no la cosa nostra, dejaste, digamos, tomaste una decisión, al menos en este momento de tu vida, digamos, de dejar el análisis político, dejaste la radio, dejaste tu participación en podcast, te fuiste a recluir como un viejo ermitaño, ermitaño con Jostal, eso sí, para que no nos perdamos, lo decía ahí, de hecho, nos comentaba, y muchos ya meses antes, Alberto a mí siempre, comentaba ya sea la gente, que en realidad, esto estar así como justamente, yo creo que como hablando de Cuncille, o del alcalde no sé qué, o del TPP, y ya, la seed letter, es justamente lo que te parecía esta cosa como repetición eterna, chica, en caída. Claro, el concepto era el flato de mortadela, porque es un flato ácido, que repite y repite el mismo malestar agrio, que es un mero síntoma, el problema no es la mortadela, bueno, a veces sí, pero habitualmente no es la mortadela, es lo que ocurre en el estómago de la persona, y entonces, en la contingencia, hace muy frecuentemente que los árboles no te permitan ver el bosque, y la verdad es que no hay ninguna noticia, ni en Cuncille, ni en el alcalde, porque simplemente confirma, una vez más, como vendrán muchos eventos hacia adelante, el vacío de poder, un vacío de poder que, de nuevo, tampoco es exclusivo de Boric, ¿no? ¿Qué hizo la oposición a Piñera? ¿Dónde se centró? ¿Dónde estaba el objeto central de la demolición en el gobierno anterior? Es la figura del presidente, porque a lo que estamos asistiendo, afortunadamente, digo yo, es a un proceso de transformación de la autoridad presidencial, de esa autoridad monárquica con la que se construyó la historia de Chile, cuyo último presidente, en términos totémicos, fue Ricardo Lago. Y entonces, de ahí en adelante, la mirada de proceso, simplemente estamos viendo la deconstrucción acelerada y cada vez más pronunciada, porque cada gobierno es más débil que el anterior, de la estructura institucional en general y de la estructura presidencial y la institución presidencial en particular. ¿Lo qué? ¿Lo qué? ¿Lo qué? ¿Ya pues no tenía internet de más? ¿Es lo que es con la E neutral? Lo político, sino que es probablemente, ahora sí, el último gobierno del viejo ciclo. ¿No? Y entonces, estamos asistiendo a un gobierno que es incluso más débil, ¿no? Y más estructuralmente descalabrado que el gobierno de Piñera. Pero, recordemos, cuando la oposición a Piñera promueve los retiros de las AFP, lo que está pasando en términos estrictamente legales es pasar por encima de la Constitución. ¿No? Porque la Constitución impide que materias de proyectos de ley en relación a las pensiones no sean exclusivamente de facultad del presidente. Y simplemente se lo saltaron porque había un bullicio a un tumulto que pedía los retiros. Que me parece muy bien, no tengo problema en pasar por encima de la cabeza del presidente, no tuve problema en que se pasara cuando estaba Piñera y no tengo problema en que se pase encima de Boric porque no se trata de la persona, se trata de la inteligencia. Entonces, efectivamente, el tema, la agenda con Piñera era los retiros porque estaban las contingencias de la pandemia, ¿no? La necesidad de cash una vez que están colapsados ciertos mercados laborales por necesidades sanitarias. y hoy día la urgencia y la contingencia es seguridad y por lo tanto se llena eso con el himno de carabinero, con alcaldes asegurando su reelección y movilizando a los ciudadanos en función de la demanda de Estado, la presencia de Estado, de instituciones, de fuerza pública, de eficacia en el combate a la delincuencia que no va a venir, no va a ocurrir, no está en manos del presidente, más allá de la persona de Boric, en movilizar un Estado que está decrépito, que está en la UDI, final en términos de su funcionamiento institucional y por lo tanto vamos a ver un desangre de la autoridad presidencial y del gobierno con algunos momentos de alza y todo, si tenemos, si tienen la suficiente fuerza de aguantar los cuatro años, esto es que yo dudo, o sea, el siglo debió haberse terminado con Piñera, pero con el estallido, el estallido dejó a Piñera con cero vecina en el auto, con cero línea de crédito en el banco, pero se mandó el rajazo la pandemia y la pandemia mandó a la gente para la casa y después de que se empezó a salir de la pandemia entramos a un año electoral, bueno, queda mucho para un año electoral y el próximo año que no es electoral es de agravamiento de la situación económica a nivel mundial, entonces, eso es poder efectivamente, el tema de la semana nos refrenda esta y nos va a refrendar la siguiente lo que es estructural, que es la capacidad de comprender el proceso largo que estamos viviendo. Yo no sé, habrá comprensión porque abro la conversación, yo creo que matices más, matices menos, estaremos de acuerdo en que efectivamente lo que uno tiende a ver a nivel de noticia política es un poco eso, incluso, por ejemplo, Fernando que está mucho más metido en un canal informativo y toda la cosa, lo verá también como incluso el tipo de entrevistados que tú tienes, ¿quiénes son los que generan noticias? Uno podría hacer un ejercicio solo cuantitativo, descriptivo, de agarrar los noticieros de épocas distintas y hacer las anotaciones, ¿quiénes son los que aparecen en las noticias? ¿Quiénes son? Y entonces empieza a aparecer una suerte como de... Yo no quiero decir descomposición desde un lugar conservador, porque no tiene que ver con los profesionales de la política, uno podría hacerlo desde ahí, pero sí una cierta descomposición respecto a la inconsciencia de las consecuencias. O sea, Cámara de Diputados, lo venimos hablando hace algunas semanas, ¿ahí están? O sea, ¿es probable todavía a cuánto es? ¿Mañana? Mañana se votó, ¿no? Mañana se le tiene que aceptar la renuncia... Claro, mañana se le tiene que aceptar o no la renuncia al presidente de la Cámara de Diputados para que se inicie el proceso para elegir. Es un acuerdo administrativo, no tiene supuestamente nada de político, es un mero punga acuerdo administrativo sencillamente porque ya se pusieron de acuerdo, ¿cuándo? ¿Hace 30 años? No, hace 8 meses que se iban a dividir el periodo así. Y a 8 meses, al primer cambio de 6, hay dudas tremendas de si eso se va a respetar. Entonces, lo que digo en eso es que en realidad hay poca solidez para pensar que esa crisis de legitimidad, cómo la representación, cómo el poder está diluido, pueda recomponerse, al menos en este ciclo chico. O sea, como que seguimos todavía en un proceso de fragmentación y absolutamente destituyente. Yo creo que hay un problema adicional que será circunstancial, pero me parece que es un problema bien difícil de resolver en esta, en este proceso de que algo muere, algo nace. Algo tiene que nacer desde, está bien, se termina el hiperpresidencialismo y que nace. Bueno, había alguna forma de respuesta en el proyecto de nueva constitución de un reemplazo del sistema político chileno por otro, que uno estará de acuerdo o no, digamos, fue muy debatido si estaba bien hecho, si iba a funcionar o no iba a funcionar, pero había una propuesta. Ahora no tenemos una propuesta que reemplace el hiperpresidencialismo y tenemos un hiperpresidencialismo con un presidente muy debilitado, debilitado fundamentalmente también por la pérdida de la opción a prueba en el plebiscito, entonces como que es la tierra de nadie y es muy bárbaro el proceso según lo veo yo porque aquí cualquiera cualquiera le tira un escupo al presidente y no pasa nada y no hay un sistema alternativo todavía en vigencia por lo menos que permita... Pero Alejandra, en el gobierno anterior le tiraron un vaso de agua, no fue un escupo, fue un vaso de agua. Ya, pero estoy hablando de este. Entonces, el tema es que no hay una perspectiva de cambio. En el gobierno pasado por lo menos había un proceso en curso constituyente y uno podía decir ya bueno, Piñera va a terminar mal pero algo nuevo va a nacer y no ha nacido nada nuevo, no hay nada, no hay una perspectiva de otro sistema político en curso ni siquiera en perspectiva porque así como la discusión en torno a la presidencia de la Cámara se ha vuelto muy picante también está muy debilitado en su épica en la discusión del proceso constituyente aunque siguen reuniéndose y acordando plazos y tal digamos no hay nada menos glamoroso que ese proceso entonces creo que en esa debilidad estructural también hay espacio para cualquier cosa yo creo que eso genera mucha angustia social colectiva porque uno no sabe dónde está la autoridad dónde ir a buscarla si yo tengo un par de preguntas no quiero interrumpir ni monopolizar porque tengo a propósito lo mismo que estamos conversando por ejemplo yo pensaba una pregunta así como operativa se las quiero hacer porque estamos en vivo no pueden correr se tienen que decir algo por ejemplo si uno imaginara quién hoy 25 de octubre del 2022 a tres años de la marcha más grande de la historia ni partimos con eso que arqueología a dos años del 80% del plebiscito de entrada al 80% que es mira la paradoja más arqueología aún de hecho ese está más lejos ese está más lejos está más cerca la marcha más grande de la historia con todo está más cerca la marcha más grande de la historia fue hace como 30 años y el plebiscito de entrada fue hace como unos 70 años más o menos así como bueno por ejemplo en este minuto instalado en este 25 de octubre si uno tuviera que decir ya ¿a quién le entrega la banda Boric? ¿tienes un nombre? así oye a los 30 pesos por 30 pesos ¿a quién? yo tengo yo tengo la impresión de que yo tengo la impresión de que esa es una una pregunta imposible de contestar hoy día porque con el tiempo que queda para tener elecciones y lo que nosotros vemos hoy día en todas partes del mundo lo que acabamos de ver con Liz Truss en Estados Unidos en Gran Bretaña es que aparecen figuras bastante más rápido de lo que históricamente eran las figuras clásicas que se repetían y que tú sabías que las posibilidades de que fuera Lago y que después de Elwin y las posibilidades o de Frey y las posibilidades de que llegara alguien que se yo en fin eran relativamente cómodas hoy día y por eso las lógicas de que un populista o una persona de extrema derecha o izquierda pueda llegar de acuerdo capitalizando los momentos importantes de la situación puntual que se está viviendo son perfectamente atendibles y por lo tanto apostar hoy día a quién puede ser me parece que nos faltan actores todavía que aparezcan pero digamos que uno puede si hacer una afirmación basado en la historia reciente de quién no va a ser esa persona eso es distinto eso es distinto son más fáciles estamos claramente en porque esto tiene una lógica casi matemática en un movimiento pendular no si hay un gobierno de izquierda el siguiente de derecha y si hay un gobierno de derecha el siguiente de izquierda creo que esta vez la pregunta es porque esto es lo que hace además inútil la política son preguntas solo del sistema solo le interesa a la gente que juega el juego que es la menor la mayoría quiere soluciones concretas a problemas no le interesa a quién se las resuelva y eso es lo que posibilita que el que haga la mejor oferta de solución hoy día independiente del sector de donde venga es el que se va a llevar las casas excluyendo a los que son parte del sector que está gobernando o sea cualquiera que esté directa o indirectamente vinculado a lo que hoy es oficialismo parte con mucho en contra con mucho en contra entonces la pregunta es si va a ser alguien de derecha a seguir la lógica tradicional ah va a ser de la derecha convencional es decir de Chile vamos o va a venir del mundo republicano tiendo a pensar que hay mucha mayor opción en la alternativa dos porque ese mundo ya se comió a Chile vamos en la primaria del sector o sea la primaria del sector la ganó un candidato que venía a la S y entonces republicano se los comió porque tocamos mucho mejor la tecla del sector polarizado y por eso que Cass fue quien ganó la primera vuelta pero esta vez emerge yo creo justamente por ser fin del siglo la opción a mi juicio la más probable que se lleve la pelota a alguien de fuera a alguien de fuera del sistema porque la pelota salió del estadio del estadio que jugaba ese juego político colocó la u la izquierda contra la derecha la gente ya ha aprobado n veces en las distintas opciones y ninguna de las cosas que necesita que se solucione se soluciona no ninguna entonces crece con fuerza la opción del eje a París y Carter Giles creo yo ahí está la energía se hubiera que apostar de la primera opción no descartando que por las circunstancias de las coyunturas republicanos hagan seguir a Chile el derrotero de Estados Unidos y Brasil por cierto porque dependiendo de las cualidades y de las capacidades del candidato o sea lo que le pesó a Cass lo que le impidió ganar fue el peso del discurso de género en ese momento y por la historia que estaba y eso fue lo que lo derrumbó una vez que ganó la primera vuelta lo que lo saca es el episodio del diputado Cass entonces son episodios muy coyunturales que no se pueden calcular lo que le dan viabilidad a uno u otro pero lo que el que no va a ser va a ser Jaude el que no va a ser va a ser Toá el que no va a ser nadie que venga del mundo en el perímetro cercano al oficialismo va a tener opción eso para mí es meridianamente claro ¿Nin Camila? No, nadie nadie porque el ser oficialista da lo mismo lo que sea es una mochila insuperable en este contexto Es que es la escena en que Milhouse se le rompe el corazón la vi la vi la vi la gente vota en coyunturas y el primer factor el primer factor de una votación si no fíjense en el plebiscito de la pro y el rechazo es que siempre es un plebiscito sobre el gobierno de turno cualquier elección por lo tanto lo que tú sabes es que la siguiente municipal la derecha va a sacar más la derecha sumada a Toa total en todas sus opciones y posibilidades que el oficialismo eso la pregunta es cuánto va a sacar el partido de la gente Yo creo que probablemente el partido de la gente se altura el partido porque que esté porque que no exista como un fenómeno porque en el fondo tiene una tiene algunos problemas estructurales que yo creo que van a irlo desangrando porque de pronto mira yo no sé qué ha pasado en este rato hace ya dos horas que no miro noticias así que no sé si ya se votó la censura la presidenta de la comisión no da lo mismo da lo mismo no se se ha abartido la gente así se apareció no lo que te digo es que la energía que está ahí los liderazgos que están ahí lo que expresan pueden ser eso pueden emitir lo que pasa es de ese mismo lugar es de ese mismo lugar fuera del eje izquierda-derecha tradicional que hace todo por salirse de ahí ¿no? y que la gente empieza a decir bueno ¿por qué no? por ahí está por ahí va lo que pasa lo que quiero hacer es lo siguiente que en el fondo el lugar cómodo y eso yo creo que nos habla también ya ni siquiera del sistema democrático sino del sistema social en el que vivimos el lugar cómodo es lo que tú señalas es decir ¿por qué ganan las oposiciones? porque finalmente lo que tú tienes que hacer es criticar todo lo que está mal porque hay un supuesto implícito absurdo de que hay una institucionalidad gobierno de la república que resuelve problemas que son tan complejos como delincuencia inmigración drogadicción a mi juicio es absurdo pero dejémoslo ahí entonces ese lugar es cómodo ahora en esta lógica los ricos también lloran incluso desde ese lugar cómodo PDG republicano republicano y el PDG son hoy en día dos lugares bien cómodos no tienen historia pueden atacar y como más no tienen ni formas que cuidar porque no les interesa atacan de las maneras más bizarras y la cosa les funciona podemos ver ahí una una proposition disputada entre Telemarino y Chimamela Giles yo creo de manera muy pero de acuerdo pero lo que te quiero decir es que igual esos lugares de comodidad son comodidad en las carreras cortas fíjate que el republicano en su historia cortita ya ha tenido algunos desangramientos complejos ha tenido que sacar gente porque cuando tú juntas a los loquitos la cosa se te desordena entonces algunos saben Cast que no es ningún loquito Cast no tiene nada de loquito entonces se juntó el Team Patriot y todo pero eso en la medida que empieza a crecer y se empieza a articular ya es más problemático al PDG le pasa lo mismo o sea hay algunos del PDG que entraron si no somos apolíticos ah pero resulta que estamos siendo política derecha ah no pero por supuesto si no van a gobernar con un partido o sea Pamela Giles está aliada pero espérate a los primeros que se va a comer va a ser a todos los del PDG estamos frente a un momento de personalismo por lo menos quedo con una frase termina es una oye es una gentileza yo creo que yo creo que hay hay otro fenómeno son política oye hay otro fenómeno que está también sobresaliendo ahora que yo al principio lo tomé como como una expresión que no iba a alcanzar mucho vuelo y que sin embargo ha empezado a generar vuelo que son las 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 de alguna manera mutaciones que tiene el centro político el centro político bueno hoy día tiene los amarillos por un lado tiene bueno el partido de la gente era un partido que cuando Parisi llegó Parisi era una persona que partió primero en una posición de izquierda bien dura y hoy día está más bien más cercano a la derecha que la izquierda pero el PS está también en un trámite extraordinariamente complejo porque Elizalde se la pasa prácticamente toda la semana dando explicaciones por cosas que ocurren y hay una una masa de gente ahí que responde más bien a los gobiernos pasados que no se siente muy cómodo entre en esta materia que en algún momento dado avisoraron que era que se instale el gobierno del presidente Boric que empiece a transitar que capitalice ese tremendo impulso que tuvo en la votación y de tal manera que nos llame y eventualmente uno pueda ser parte de ese gobierno en forma lógica bueno hoy día eso quedó atrás no no aumentó la popularidad del gobierno está en una situación bastante compleja y por lo tanto llamémoslo a la antigua parece gato con tiña y por lo tanto tocarlo y meterse a pololear con el gobierno no es lógico entonces ¿qué se hace? si tú no quieres ser parte de la oposición dura y tienes una situación ambivalente con el gobierno que bueno crees que es mejor que la oposición pero no quieres ser parte ni quieres ser figura de aquello vas a crear tus propias instancias nuevas y y se están creando yo creo que va a crearse una si es que acaso los demócratas cristianos que se van que se iban a salir del partido que se van a salir o yo creo que están esperando que se pueda consolidar o una de estas opciones que ya están con un poco más de fuerza y en una de esas se transitan a los amarillos pero si no van a crear su propia lógica porque está el momento de mutación estamos mutando en términos políticos y cuando y cuando se muta en términos políticos puta que es difícil gobernar porque no tienes no sabes que las personas que con las que hoy día están eh gobernando o por lo menos con cercanía dentro de dos semanas más los vas a tener ahí o van a estar en una situación nueva entonces no es fácil pero estamos en el momento de mutación ese sería mi título si si en todo caso en el caso de Walker y Rincón de hecho ya tienen nombre si lo inscribieron partido demócrata bueno por eso te digo eso va a cambiar pero es bonito es bonito es bonito es como un sueño húmedo porque yo creo que lo inscriben y obviamente fantasean con que somos el partido demócrata de Estados Unidos se ve ni imaginar hacer unas convenciones con tres mil hueones no sé qué pero no sí o no y los republicanos con gorros tricolores claro y Jimena Rincón podría ser Mónica Le Whisky tendría que tener su Clinton sí pero no hay siempre aparece alguno no le di no le di porque si no ya y después no potenciamos para qué para qué me invitas no pero broma aparte broma aparte es bien interesante esto en términos de si tú quieres sociología política de ver un momento donde cual todo está desgranado y todavía no alcanzan los terrones a juntarse para formar un nuevo hecho más compacto está todo diluido y y básicamente se sostienen la forma y los gobiernos sobre la base de lo que son las tradiciones que sé yo vas a la palada militar te saludan te piden permiso así el viaje nombray ministro nombray embajadores bueno porque eso tiene que hacerse pero desde un punto de vista del contenido político probablemente muchas de las personas que hoy día están en lugares muy formales no van a estar ahí dentro de qué sé yo 200 podcast más en realidad es una buena medida de tiempo ¿en qué vamos a estar? en los 400 podcast vamos a tener que escuchar este vamos a decir para que vean quiero hacer solo una acotación antes que se me olvide la idea dale que yo creo que la tendencia más allá de quien vaya ganando las elecciones es que va a prevalecer el estilo payaso estamos desconectados el estilo payaso en el sentido de que la tendencia o el incentivo a saltarse el respeto a la institución es cada vez mayor y lo pienso desde Trump acá no solamente en Chile Trump se lleva a los archivos secretos del gobierno para la casa digamos ese tipo de conductas y yo creo que en Chile va a significar tendencia a saltarse ciertas institucionalidades que se perciben como lastres muy pesados por ejemplo el congreso o sea cualquier cosa que tú tratas de pasar por el congreso no pasa entonces creo que presidentes o candidatos que con tendencias populistas y que no respeten la institución van a tender a ganar espacios más que los que se sujeten a esta institucionalidad que está cuestionada pero no tiene una manera razonable de ser reemplazada en el corto plazo quiero hacerle una pregunta y ahí voy a hacer una pequeña interrupción porque a propósito de lo que recién decía Ali la conversación que estamos sosteniendo porque yo creo que uno puede pensar cualquier nosotros si tuviera que hacer jugar hacer asesor de cualquiera de estos partidos políticos te llaman y te contratan del PDG de republicano la gile este aquello los amarillos no sé qué yo creo que hoy en día salvo que tiene el gobierno estoy diciendo por fuera el gobierno la la estrategia corta más bien la táctica cómo anotarnos un par de buenos puntos yo tengo la sensación de que no es tan difícil la pregunta es cómo esos grupos pueden anotarse puntos para tratar de consolidar algo de más largo plazo es decir la pregunta es ¿hay horizonte estratégico en algunos de quienes están en las diversas oposiciones hay horizonte estratégico o algo parecido? no pongas esa cara la estrategia la estrategia la estrategia yo a ver yo creo que tú tienes personas hoy día cuya única estrategia es hacer todo lo que sea posible y me convenga no importa si es que estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo con eso históricamente si es que antes yo dije que la cosa era de otra manera con tal de llegar a donde quiero llegar y yo creo que hay gente así y hay movimientos que apoyan ese tipo de personas que hoy día pueden estar en el centro pueden estar en la derecha pueden estar en la izquierda y cuyo único horizonte es mira hay que capitalizar este vacío de poder que se está anotando en las encuestas y si es que eso tengo que hacerlo sobre la base de populismo básico lo hago y hay otros que todavía están en la lógica de la institucionalidad clásica que van caminando a través de la manera en que estamos históricamente acostumbrados a verlos caminar y eso hoy día da la impresión que tienen menos chance de entrar pero ¿quiénes son esos? porque eso para mí siguen siendo populistas tú tienes los partidos clásicos que quedan los partidos clásicos que quedan que todavía se rigen por básicamente criterios que tienen situaciones de estructuras políticas y de parlamentos y de y de unas pero tú tienes personas que tú hay nombrado varias de ellas que eventualmente podrían estar por una situación totalmente inédita hagamos una pausa disculpa creo que el punto que plantea es súper bueno porque yo lo que veo me parece evidente que no hay ningún diseño estratégico pero más allá de eso lo que veo fundamentalmente como rasgo es la incapacidad de entender los riesgos de las acciones o de las no acciones o sea hay una hay una incapacidad de entender cuál es el escenario complejo o sea cuando pongo un ejemplo cuando Longueira negocia con Lagos negocia porque entiende que este escenario que se había dado en la elección anterior donde todas las empresas grandes financiaban una campaña de la BIN millonaria ya entonces y que el y que el y que el y que el gobierno de la concertación entonces le dice oye pero ustedes no me pueden hacer eso porque yo tengo que entonces ponerme a ver de dónde saco la plata también para la cuestión entonces es un juego suma cero toda esta conversación no es necesaria que ocurra además la gente se imagina que estas conversaciones ocurren la gente que sabe de política no necesita que ocurra la conversación se sienta y plantea una solución porque entiende que los dos tienen un problema entonces lo que hay que abrir es la llave del financiamiento privado también para ustedes y tenemos que tener unas reglas claras para que no se vea ningún caso de corrupción porque esto es importante que no ocurra y entonces dicen todo fantástico estamos resolviendo el problema el problema de todos el problema de la elite sí por supuesto el problema que tenemos hoy día también es un problema de la elite lo que pasa es que no nos imaginemos que los problemas de la elite solo perjudican a la elite no los problemas de la elite pueden perjudicar perfectamente al resto vamos a seguir perdón te interrumpí la idea sino que quiero decir que en el fondo ese nivel de discusión estratégica yo me imagino la discusión estoy muy en desacuerdo la decisión que se tomó pero yo imagino que esa discusión existió en términos así de decir oye qué hacemos con Pinochet en Londres te planteas la pregunta estratégica de largo plazo y tomas una decisión o cuando se produjo el conflicto interno entre Jovino Novoa y Longueira por qué hacen con las empresas que estaban pasándose para la punta con los abusos y entonces Longueira dice hay que entregar un par de empresas y hacer los pedazos y Jovino Novoa decía no, no podéis dejar que se corra la línea y hay que sostenerse allí entonces esas discusiones yo creo que en la derecha por de pronto en este momento el intelectual para ese tipo de cosas es Moreira tenemos a Javier Magaya acosado por Pancho Malo en este minuto la UDI y Javier Magaya representan la institucionalidad y el orden es el nivel de cagada hoy día Chalper estaba haciendo un punto en el congreso y lo estaba haciendo bien Chalper es el estadista ADRN ese escenario tal cual tal cual ya este momento solo lo podemos superar con música con arte porque en si ocurrirá como sorpresa ocurrirá obviamente por eso usted ven ahí alguien más que está en el zoom que ustedes no sabían porque es una sorpresa total lo amarramos así a última hora corrió unas cosas y está con nosotros el gran el maestro el incomparable el no sé cuánto Camilo Salinas el pianista de La Cosa Nostra llegó a cantar en la micro eso Camilo hola ¿cómo estamos? Camilino ¿qué tal? Buena ¿qué tal? Buena oye pero no se ve no se ve ¿me veo? ¿me veo? yo lo veo yo lo veo perfecto yo lo veo perfecto también yo déjame tengo que agregar agregarlo acá abajo yo mira una pregunta anterior que había si yo hubiese estado de ministro en el gobierno cuando se fue Pinochet cuando lo tomaron en Londres lo que hago yo es empezar a chutear la pelota para el córner como muy bien lo saben hacer ahora todos pero ¿cómo en ese momento no había grandes chuteadores para el córner? no pues lo chutearon perfecto porque el chuteador para el córner se quedaba sin distrito pues mijo claro ahora todo es cancha todo es cancha claro cuando alguien osaba yo siempre recuerdo el episodio tú te acuerdas perfectamente Ale Fernando el episodio Lorenzini en el gobierno Lago cuando Lorenzini osó criticar al presidente le hizo un desaire en el distrito claro en la inauguración de un puente fue tema no sé cuánto habrá sido como dos meses el desaire del lago a Lorenzini fue saludando a toda la autoridad y cuando llegó a Lorenzini no lo saludó pasó no le pasó la mano porque ahí la presidencia tenía poder ¿no? eso que estáis diciendo lo vamos a retomar de inmediato porque eso que estáis diciendo parece que Boric también está tratando de hacerlo pero no le resulta don Camilo Salinas nos va a rodar ¿o no? tengo mi cabeza a caballo se ve el piano ¿no? se ve perfecto ahora lo vamos a dejar lo vamos a dejar a pantalla completa a pantalla completa evidentemente y para que nos deleite con una pieza que la gente está esperando una versión mira una versión del 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 himno de la ya institución de la cosa nuestra como decía Mirko una versión dos mil veintidós donde trato de meter un poco más de caos a ver si tiene que ver con lo que estamos bien con lo que estamos en el de la Amén. 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 Qué maravilla. Los mudé a todos por si acaso. es importante que la gente sepa, mucha gente lo sabe pero hay que decirlo siempre es el vals de la cosa nuestra es un nuestro los otros podcast no tienen un vals, para que lo tengan claro una anécdota, el otro día fui a tocar al lanzamiento de un libro para niños, un libro infantil que escribió Pato Pimienta en una feria ahí en Las Cobón en el Centro Cultural de Las Cobón ya, y hartos niños, fui, o sea, acompañé Pablo y la Vaca, tenía que tocar una canción de 32 minutos me dijo, vamos a tocarla, ya, vamos Pato con la onda, amigos, todo, domingo 12 del día hartos niños, se sientan hartos niños acá con sus mamás, sus papás y de repente, ya, hoy los chiquillos van a tocar aquí una cosa, bien, aplauden el vals de la cosa nuestro no mentira una mamá, una mamá, una mamá está bien estamos viniendo generaciones muy bien una mamá, ¿de qué da, más o menos? oiga oiga, si el Mirko el que hace ese comentario es que yo estoy en coaching con Mirko todas las semanas voy acá, güey Camilo Salinas muchas gracias felices 200 capítulos oye, siempre le queríamos preguntar a Camilo como ya no lo veo, desgraciadamente le voy a preguntar a vos ya nos vamos a ver porque, ah, buenísimo porque resulta que cuando hace estas variaciones me recuerda mucho a un pianista turco que se llama Fácil Zay ah, si lo sigo es fantástico me recuerda mucho a las cosas que haces tú entonces claro es que aquí Parié cité al comienzo una pieza de Lino Rota sí, pues de donde partí en Piral pero y después empecé como a destruir este pianista yo lo admiro lo sigo el trato de de repente también destruye el piano más que mide como el doble del piano entonces se ve como el de Lino el de Linus, ¿no? se ve como así el piano chiquitito ¿verdad? qué bueno bueno este diálogo tan sofisticado que han tenido se ha preparado esto está en la pauta solamente puedo decir que nosotros no hemos visto ni conocemos a Camilo por lo menos yo no he estado en esas invitaciones ni siquiera estando en Chile así que no te sientas mal Alberto porque nadie nos invita a nada oye eres pronto vas a hacer algo pronto y no sabes sí y no sabes dónde vas a hacer eso pero mientras que eso no ocurra yo estoy hablando desde ahora hacia el pasado cuando quita lo celebraré oye Alematus siempre siendo Alematus Camilo Salinas felicidades te estoy esperando saludos todos me están esperando saludos estoy esperando felicidades chau 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 gracias oye podríamos podríamos seguir con la pauta cultural después de Camilo o sea semicultural porque yo creo que una de las cosas que más le gustaba a la gente del programa que yo hacía con la sección del programa cuando yo estaba con Fernando en la radio la clave era cuando comentábamos series cuando comentábamos series y películas y artefactos culturales y yo ya que estoy acá en la cosa nuestra he tenido mucho tiempo obviamente muy buena internet pese a estar en un sector rural para ver series y les quiero recomendar una serie que no sé si Fernando la ha visto pero si no la ha visto va a rayar que se llama The Loudest Voice en Starmas es una serie protagonizada por Russell Crowe y es la historia que termina en un escándalo obviamente pero eso no es lo relevante del creador e ideólogo de Fox News Robert Ailes no era Robert era Roger Roger Ailes Roger Ailes Roger Ailes Roger Ailes y obviamente que tiene todos los componentes de una serie entretenida pero a los que nos gusta el fenómeno político es para ver dónde comenzó todo el mundo entero la política en el mundo entero se trataba de dos polos la política en el mundo occidental que se disputaban agendas y votos en el centro hasta que llegó Roger Ailes y Fox News y dijeron no no esto no se disputa en el centro esto se polariza y cambian la política en Estados Unidos en un proceso largo que primero dio origen al Tea Party en el partido republicana y termina nada más ni nada menos que en Donald Trump y entonces mirar esa serie con los ojos un abrazo a mi amigo Giancarlo que me la recomendó por otras razones pero mirar esa serie con los ojos del proceso político histórico y de cómo ha cambiado el tema y de qué se trata hacer medios en tiempos de polarización porque todos los que hacen medios en tiempos de polarización están en la lógica Fox déjame decirte que ahí hubo otro cambio que fue estructural Estados Unidos se repartía el rating y toda la publicidad y todo entre tres grandes cadenas NBC ABC y CNN no 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 ABC NBC y CBS y CBS Columbia esas eran las tres grandes máquinas de toda la televisión abierta de Estados Unidos y de pronto entra Fox News y se mete Fox primero con un enclave muy fuerte periodístico pero además con lógicas que eran por ejemplo terminar a una determinada hora y partir con un horario súper estricto y mete gente saca gente de las universidades para ser personas conductoras de programas de televisión cosa que no se hacía porque tú tenías todo un modelo para generar tu propia alimentación de gente en la televisión y se va además pudiendo porque en un momento lo pensaron pudiendo irse al cable que estaba partiendo muy fuente dicen no vamos a disputar la televisión abierta y se van a pelear con CBS ABC y NBC y fíjate que al principio tuvieron mucho problema y de pronto empiezan pero muy muy fuerte a a colocar personas y programas tipo y claro eran de una de una ideología mucho más de derecha que la televisión estadounidense que en general también era bastante yo te diría más conservadora que progresista Fernando pero te hago una pregunta si es que lo sabe he utilizado un concepto solamente haciendo la analogía pero no había dumping en eso o sea la pregunta es en el fondo fuiste una disputa para hacer un negocio o en realidad a lo mismo lo que perdí Murdoch que es el que genera toda esta situación digamos en términos de financiamiento los tipos se meten con una idea con una idea de a ver llámalo de la siguiente manera de horadar horadar el establishment clásico de la televisión estadounidense y la única cosa que Fox News hace que mantiene el establishment estadounidense es la lógica de las franquicias por estado estatal que se mantiene pero cambia los horarios de de televisión cambia los horarios de las noticias que era una cosa que todos competían a las ocho de la noche cambia la lógica de determinados programas y extremiza el discurso ideológico estadounidense muy fuerte pero la serie muestra la claridad del tipo que un bueno no no quiero hacer ningún juicio pero la claridad del tipo de qué es hacer televisión y qué es lo que dónde está la innovación y está en la base de todo este fenómeno de las extremas derechas que estamos viendo en el mundo vamos a ir por lo más básico las pulsiones que están ahí de la mayoría de los estados norteamericanos que no son liberales ni vienen en grandes ciudades y es exactamente el germen de lo que va a terminar en la victoria de Donald Trump se van a oponer desde el minuto uno a cualquier cuestión a cualquier cosa políticamente correcta que venga desde el establishment y desde el partido demócrata les tengo yo que no sé si han visto entiendo que ya se va a estrenar una serie que va a ser un impacto una serie chilena que decía en Chile un impacto que se llama Comandantes en Jefe entiendo que el guión están terminando de afinarlo hoy día hubo un nuevo capítulo con Cheire porque yo creo que si no da para serie de Netflix pegan el palo lo podríamos haber conversado ahora hace el capítulo pasado hace un año hace dos años pero como hoy día de nuevo fue noticia quizás el que faltaba que había sido procesado por derechos humanos Cheire y ahora también por corruptos y es en fila o sea no falta nadie no falta nadie te puedo dar te puedo dar una te puedo dar una una impresión mía sobre por qué esa serie no va a salir en Chile salvo que se haga fuera de Chile nosotros tenemos una 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 suerte de hipocresía brutal en materia de contenido televisivo cuando se trata de ficción o se trata de replicar situaciones históricas tú no puedes todavía mostrar en ninguna teleserie a un carabinero recibiendo una coima nunca porque automáticamente no se pudo hacer la serie de Lucía Ireal porque estaba viva claro exactamente había perdido poder hace mucho pero no se pudo bueno y eso y eso te lo reclaman instantáneamente incluso los empresarios que aparecen en televisión cuando tienen que hacer algún tipo de delito o una coima o algún tipo de cosa es todo suavizado aburrido etcétera a diferencia de la televisión en muchas en casi todas partes del mundo donde tratan la ficción en todas las materias en la del gobierno en la de oposición en la del comercio en la del deporte en la económica nosotros no muéstrame tú alguna serie donde haya aparecido alguna vez una suerte de posibilidad de por ejemplo ver cercano pero medianamente cercano a la distancia de algo así como Cérpico que es básicamente una película en torno a la corrupción interna de la policía de Nueva York no hay no hay automáticamente todos saltan y nadie lo hace no lo hacen ni los más puntuos que son choritos no esos canales que se declaran hiper puntuos y súper choritos lo que les gusta es enfrentar a la persona y qué sé yo y hacer un interrogatorio a ver quién gana y quién pierde pero no aparece ninguna de estas cosas nada nosotros no podemos hacer ficción sobre mira no podríamos hacer una serie como el marginal porque porque las autoridades de gendarmería reclamarían brutalmente de que se está mancillando su imagen y entonces preferimos verla en la en la versión argentina o en la versión mexicana bueno hay una serie chilena que tuvo una temporada donde hablaba el tema de la un poco de la corrupción en los milicos asociados al tema de derecho humano se me va en este minuto el nombre que se sirvió hace unos 5 años atrás se me fue el nombre y que no hubo caso de que pudieran hacer la segunda temporada lo tenían listo 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 y fueron cerrando todas las puertas de financiamiento yo siempre saco el caso de lo que fue esa telenovela telenovela que era se llamaba oro verde y que se daba por televisión nacional y donde aparece en un momento dado un productor ambiental maderero un productor maderero haciendo una suerte de lo que hoy día se conoce como contrabando de madera etcétera y la corporación de madera la corma reclamó ante televisión nacional y terminó la teleserie bueno esos eran los 30 años que están tan en boga en este minuto bueno pero perdona eso son los tampoco eso ocurre Mirko hasta ahora si hasta ahora no hay nosotros no nos miramos en la televisión no nos miramos nunca jamás miramos los espejos de otros no miramos los espejos nuestros oye yo lo que comentaba con el tema de los militares porque de alguna manera estamos en esto nosotros también hablamos sobre todo la descomposición política y toda la cosa pero entendemos y hacemos el énfasis que hay una descomposición que es mucho más profunda está obviamente en el sistema político porque es el sistema político el que debiera ser capaz de conducir de alguna manera de entregar luces y no ahí donde pero el tema de los comandantes en jefe o sea porque además tú lo mirás y yo pensaba una cosa súper irrelevante si tú querés es media anecdótica porque como ya desde hace varios años dos décadas más o menos los comandantes en jefe ocupan los mismos cuatro años que ocupan presidentes de la república es decir son espejos entra Bachelet se elige asume el comandante en jefe a los dos días entonces los acompaña por lo tanto por ejemplo en cualquiera de los presidentes Piñera 1 o 2 Bachelet 1 o 2 Boric ahora etcétera siempre las fotos las van a tener con los mismos comandantes en jefe bueno todas sus fotos tienen que o sea es como cuando tú decís no mira bórralo como esos efectos para borrarle la foto no podría haber un milico comandante en jefe en una foto si uno tuviera que mostrársela a alguien porque todos o sea el este que recibía todos los meses 6 millones de pesos en un sobre 6 millones de pesos todos los meses el otro con el tema más ordinario cambiando los pasajes o sea es que de verdad el nivel de de picantería en comandantes en jefe entonces claro cuando tú decís eso y tú abrís la puerta ya está tú el partido que se cerró la puerta para mirar el pasado reciente pero se sigue abriendo la puerta pero se sigue abriendo y es un poco también mi reflexión pregunta Ale es como tiene algún impacto porque como que pareciera que no fíjate esa es mi sensación como que en realidad como que como que lo que no puedes arreglar no tiene impacto porque es tan grande que no que nadie nadie asume el impacto real que debiera tener imagínate si el que estuviera yéndose detenido por el fraude al fisco fuera Ricardo Lago Michel Bachelet o sea son los jefes de su institución y tienes una larga hilera todos tal como tú dices desde Pinochet para acá todos pasando por la misma y haciendo lo mismo una un caso de corrupción institucionalizado donde había gente no es un gallo que se arrancó con la plata y se quedó con sino que era corrupción institucionalizada y en la que hay que decir también que ha pasado muy colado habían subsecretarios que también recibían sus sobrecitos con billetitos de bienvenida cada vez que asumía alguien llegaba el sobrecito de carabineros a interior o de los militares a defensa entonces hay una una como una tradición de corrupción institucionalizada que si tú te atreves a mirarla y asumir la consecuencia que tiene te quedas solo solo o sola en el terreno político digo es distinto el ámbito pero culturalmente pero culturalmente es muy bueno este destino que alguna vez durante los 30 años el horizonte que se trataba de pintar discursivamente con la transición más exitosa de Chile era que lo que le correspondía a Chile el siguiente paso era irse a América Latina porque claramente ya no el resto de América Latina América Latina era un caos y entonces ojalá nos compráramos algo chiquitito cerca de Londres o de Roma porque era lo siguiente en la escala de desarrollo podría graficar en personajes como Andrés Velasco por ejemplo Chile ha hecho todo bien entonces cuando esto ya entra a la historia de Chile en el caso de la corrupción institucional en las fuerzas armadas es bueno porque nos instalan el corazón de América Latina más cerca de México por cierto que de Uruguay o Costa Rica y eso nos ve un baño realidad súper positivo pero es que es que se le hace decir que yo le acepte en México el que se da por se da por asumido que el que entra a la cabeza de una institución roba y si no roba es tonto entonces es lo mismo cuando ya cuando esto esto lo haces como acto reflejo donde a tu rol institucional estamos en México con la presencia del narco y el control del narco en amplias zonas de territorio nacional de nuevo lo mismo ya se acabó el discurso de cuidado con esto porque puede que vayamos en el camino hacia México Colombia ya estamos noticias ya estamos la política ya es corrupta las instituciones militares ya están corrompidas el narco ya tomó entonces esos baños de realidad siempre son buenos son saludables porque desmitifican estos discursos que se construyen en momentos en que está todo bien barrio bajo la alfombra como fueron a los 30 años la concerta y ya no hay espacio para construir un relato no estamos más cerca de la OCDE efectivamente que de América Latina no esto es brutal y bueno mi única duda reitero es si es realmente brutal en términos del impacto social o si hay tantos elementos digamos que no tiene que haber impacto nadie en México se impacta por un caso de corrupción o porque haya un alto jefe policial pero está naturalizado aquí no o sea podría haber mañana perfectamente es como hace un par de días atrás que vamos a las comisarías algunos sectores políticos vamos a ir a abrazar al día siguiente elijo un general no sé qué las corruptelas habituales que ya estamos habituados pero Darío lo que pasa es que yo creo que a ver hay un tema que creo que este tipo de cosas es bien importante y tiene mucho que ver con esto que es el tema de por qué se producen estos niveles de malestar social en Chile el malestar fundamentalmente es una experiencia social que no tiene sentido es no entender el lugar que habitas eso es el malestar fundamentalmente ese no entender el lugar que habitas se agrava porque además tú sientes que están ocurriendo injusticias pero tampoco las entiendes el malestar no se produce cuando tienes súper claro cuál fue el esquema por el cual te cagaron no es así el problema del malestar es justamente porque además no entiendes por dónde es dónde está ocurriendo esto entonces cuando tú tienes una sociedad que justamente tiene un espacio público tan limitado tan limitado donde no podemos no tenemos el derecho a elaborar nuestras propias crisis en el fondo en una conversación en un debate en una en una película en lo que sea por ejemplo era obvia la película The Clinic adentro de la clínica la película adentro de la clínica no del medio de publicación la película adentro de la clínica de Londres The Clinic The Original claro esa película era obvia porque además se sabían muchas cosas que habían pasado estaban todas buenísimas y era obvia era obvia era obvia la película a propósito de los contrafácticos que a ustedes les gustan la película del juicio a Pinochet el juicio a Pinochet la película es ficticio pero ahí está el juicio entonces eso la película del caso Spiniak ahora perdona la de Pinochet yo se le pediría a Tarantino pero está bien estoy de acuerdo pero te das cuenta que en el fondo bueno y hay más posibilidades de que la haga Tarantino a que la haga un director chileno en Chile exactamente exactamente claro Juan Pablo Larraín ahora va a filmar María Calas no es que estás filmando todas las esposas de Donasi Jackie Kennedy claro María Calas no fue esposa así no pero nosotros somos gente pero fue una relación fue una relación así que después viene la biografía de Donasi termina con Donasi oye ¿les parece que vamos redondeando esta presentación especial? ¿les tinca? ¿o les quedan algunos temas en el tintero? a ver no sé obviamente yo creo que mínimo decir que lo dijimos acá lo hablamos acá hace un par de semanas dijimos es evidente que esto de dilatar el tema del TPPO se va a llegar un día en que digan no hay un sangramiento permanente cerrémoslo cortémoslo y ya chao aprobado y escondamos la cabeza y ya está bueno ocurrió con el agravante de que entre medio se informó que venía todo un proceso largo externo tenía mucho no se acabó las llamadas eso evidente a propósito de ficciones que tienen sentido de realidad muy obvio mandaron las cartas las cartas llegaron lo llamaron por teléfono le dijeron oye tú comprenderás que te vamos a decir que no con la carta porque obvio no podemos o sea no o sea alguien que firma el tratado que entra al tratado que aprueba el tratado y que manda todos cartas para cambiar tener un tratado propio en el fondo es imposible o sea no lo siento no pero no te lo vamos a decir públicamente te vamos a dar el 31 de diciembre arreglémoslo digamos y que se yo oye pero pero espérate sabéis que yo quiero comentar un par de cositas de eso pero la ley la tengo que echar en este minuto necesariamente porque tiene una una cosa importante y yo quiero que se vaya porque no quiero que esté así que me dijo no que me conecte con el celular no vaya tranquila lo cerramos cinco minutos y prometemos que no te vamos a pelar y la tengo muteada no si lo hice a propósito encima con Mirko aquí no me van a pelar me voy tranquila ándate tranquila ya ándate tranquila nada más ya nos vemos en próximos adiós ya vale te quiero besotes love you mentira esa hueá es mentira si esa hueá es cariño hay amores que nunca pueden olvidarse ya antigüedad constituye grado adiós chao oye el ya no es que yo creo que la pregunta que deja instalada Alberto es o sea aquí ya si listo si el capítulo de PP se cerró pero yo creo que la tensión que empieza ya a coexistir al interior del gobierno la manera rápida es decirlo a prueba de dignidad versus socialismo democrático seguramente que hay otros cruces yo no sé cómo estarán las relaciones porque te acordás que creo que fue Macari en su minuto que nos desveló bueno no solo él los tremendos roces que había por ejemplo entre la vocera y la ministra del interior públicamente se sabía ¿te refieres al anterior o ser el anterior ministro bueno esa es la parte que uno duda sí claramente me refiero a eso porque se supone que también ocurre ahora algunas voces dicen eso algunas voces dicen que efectivamente igual el presidente anda exasperado ya se ve que se comenta mucho fíjate eso de de una cosa a propósito de lo del lagos que hablamos un rato atrás que ahí se comenta mucho que el caso de del presidente Gabriel Boric en la gira cuando salen y no sé qué cuando se reúne como que él trata de hacer una bajada así como de autoridad ¿ya? y parece que le enseñaron yo creo que eso se lo enseñó el mismo que le propuso el ministro de Hacienda yo creo que alguien le no pues se la dura nomás yo creo que le dijo mira tenís que y le mostró el capítulo Lorenzini le dijo viste cuando alguien se porta bien le hay una gallinita pero cuando alguien se porta mal y los presidentes lo mejor que hacen le contó alguien que vivió el siglo XX es así como ninguneo maltrato en público bueno y se han mandado algunas de esas fíjate ¿la hizo? a ver ¿a quién se la hizo? a varios no me atrevería a decir nombres pero en público sí pero cómo no en público en público si no hay si no hay si no hay video no existe bueno no pero lo que yo estoy diciendo es que yo he escuchado más de uno y algunos indirectamente que dicen nos van mirándose así para el lado y decir ¿y este qué poder tiene sobre mí? porque yo creo que hay un tema o sea es que lo estoy pensando en la lógica digamos de cómo va a seguir haciendo política el gobierno yo creo que esa es para mí una de las preguntas que más antes que está instalada ¿cómo va a seguir haciendo política el gobierno? ¿ya? por ejemplo el presidente tiene activos el gobierno se acabó el gobierno se acabó el rechazo no está lo mismo todo lo que venga el gobierno de Piñera se acabó en el estallido y todo de ahí para adelante fue una comedia literal nos acordamos de cada episodio de los retiros cuando Piñera se oponía a los retiros y hasta su tribunal constitucional les mandó la plana de las maneras más más payasescas y más de comedia que podía sentir bueno este gobierno duró menos que el gobierno Piñera y menos que el gobierno de Chile que duró hasta el caso Cabal los gobiernos vienen cada vez durando menos entonces lo que viene desde el momento en que se acaba como el hecho político el triunfo el rechazo lo que viene es una larga comedia de equivocaciones a una película de Chaplin para ponerlo ya si queremos en términos elegantes podría ser algo más grotesco incluso pero no hay mucho más que eso si lo interesante en política acá no es lo que haga no haga el gobierno o lo que haga no haga el partido la gente o los amarillos o los republicanos lo interesante son los eventos que ocurran yo creo que la pregunta política para mí es ¿cuándo es el estallido contra la delincuencia? ¿cuándo es? no tengo duda que va a existir y que va a marcar un antes y un después en términos de figuras que emerge porque va a haber un estallido contra la delincuencia con fuerza no, ya está el alcalde Puchusca había un síntoma de lo que se está larvando como los cabros que se saltaban los torniquetes eran un síntoma de algo que se está larvando ¿cuál va a ser la gravedad la profundidad del impacto de la recesión económica del próximo año? ¿vamos a llegar a hoyas comunes o no? porque esos son los hechos que están moviendo la realidad desde el sistema político nadie mueve la realidad la realidad política se mueve desde eventos externos porque la energía salió del sistema el sistema no tiene capacidad ni siquiera de conducirlos entonces esas son las preguntas que a mi juicio tenemos que estar mirando aprovecho que vengo por acá que paso por acá para dejarle esa interrogante al público o sea a la audiencia que estamos esperando si usted sale del debate moral de Twitter si borró los Twitter o no que bueno es malo es decir atentos al siguiente evento que va a modificar de nuevo el entorno porque venimos viviendo eventos estallidos pandemia crisis económica ahora ¿qué es lo que viene? ¿viene el estallido por la delincuencia? ¿cuándo? ¿dónde? ¿cómo? esas son las cuestiones relevantes a mi juicio lo que está moviéndose en la sociedad fíjate que es interesante lo que dice Mirko yo vengo hace rato señalando en en algunos de los foros en los que yo tengo de que está y concuerdo con Mirko en una cosa que es bien importante tomar en cuenta y que tiene que ver con la importancia de los eventos más que de la lógica qué sé yo estándar de cómo funcionan los gobiernos a través de sus propios creaciones de programas y todo lo demás y creo que por lo mismo una de las formas y yo digo que lo vengo diciendo hace tiempo pero no no tiene por qué ser algo real pero creo que una de las formas en que el gobierno tiene cualquier gobierno tiene que aproximarse a una situación como la que se acaba de describir es a través de generar un un cambio a partir de un evento que el propio gobierno haga y eso a mi modo de ver tiene parangones históricos eso es lo que fue el New Deal en Estados Unidos en la época de Franklin de Arnold Roosevelt cuando estaba la situación muy compleja muy muy difícil en términos económicos y decide en una teoría keynesiana pura el gobierno transformarse en el activador de planes de inversión asociados con la gente también privada y con los otros gobiernos incluso de transformar en términos de infraestructura y en términos de acciones que tú puedas ver eventos que tú puedas ver tú ves que lo que había ahí es nuevo porque la semana pasada no estaba y ese tipo de cosas solamente los puede impulsar el Estado no los pueden impulsar los privados y desde ese punto de vista yo creo que habría que hacer si tú quieres si hay que dar una recomendación a la rápida hay que hacer un New Deal y por Dios que hay cosas que podrían hacerse en esa materia desde todo lo que significa la creación habitacional hasta las cosas que tienen que ver con la ecología y hasta completamente de acuerdo pero para eso tienes que sacar al ministro de Hacienda no bueno tienes que hacer lo que hay que hacer eso requiere una audacia que no existe bueno está atrapado está atrapado en su propio su propio foso ideológico y mental incluyendo esta suerte de ecuaciones entre lo nuevo y lo viejo entre la concertación y todo que implica entregarle la Hacienda a Marcel lo que borra de un plumazo cualquier tipo de innovación evidente que estamos en este movimiento pendular de gobiernos de izquierda a derecha la máxima si el baile se llamaba en el estallero era el que el que baila pasa acá estamos en el juego que se llama el que gobierna caga al grupo que le toca gobernar cagó porque lo que tiene que hacer por este movimiento pendular es gestionar la agenda contraria a Piñera le estalló en la cara al gestionar desigualdad injusticia arbitrariedades todas las cuestiones que a la derecha le molestaban ya a este gobierno le toca administrar escasez económica y delincuencia todas las cosas que a la izquierda le complican y le molestan y para eso se requiere una capacidad de innovación que no se tiene cuando tú te autodefines como parte de esto central por lo menos lo que estoy viendo en mi formación de coach cuáles son los elementos lingüísticos con los cuales tú te defines o defines tu actividad cuál es tu marco conceptual si tú te defines de izquierda y andas buscando ocasiones para homenajear a Allende donde sea está encasado por la historia y por lo que representa Allende y el fracaso palpita en tu inconsciente naturalmente entonces ¿sabes qué? no somos la izquierda somos lo nuevo somos una generación nueva vamos a hacer la ecuación de políticas pragmáticas que se requieren y el comandante en jefe contra la delincuencia debería ser el presidente pero Burich no tiene ni el tono ni el desplante ni la personalidad ni el entorno ni la galla para ser el comandante en jefe de la lucha contra la delincuencia porque eso es lo que la gente quiere es cuando uno dice ojo con Bukele ojo con Bukele porque Bukele dentro de aquello que nos podría parecer caribeño o coloriento despreciable por populista desde nuestro propio discurso elitista nos ofrece un camino de posibilidades para gestionar las crisis globales de los gobiernos electos que es que rápidamente se desconectan de la popularidad y la aprobación ciudadana en tiempos de telepolítica es lo único que te da poder y entonces se requiere que la autoridad comprenda que tiene que hacer telepolítica y por lo tanto se requiere más que políticos con formaciones ideológicas y que representan partidos y movimientos que valen callampa y no le importan a nadie porque hoy día militar en un partido político lo que pasa en un partido político le importa a Axel Calli y dos personas más a nadie más tiene que transformarse en un actor en un actor en un actor televisivo en un actor de teatro alguien que conecta con el relato de las grandes que las grandes audiencias piden y esa metamorfosis no ha ocurrido ni va a ocurrir y este va a ser el gran aprendizaje del mundo del frente amplio de este gobierno cuando se diluye su autoridad y se defonden y vivan un fracaso atormentoso de magnitud histórica porque la buena noticia es que de eso van a haber aprendido para lo que les queda porque esta generación va a estar 40 o 50 años más en política Camila Vallejo la Toti Orellana todos estos cabros en la torre van a estar 40 años más en la política chilena como estuvieron 40 años más los MAPU después del 73 entonces es lo mismo y eso van a aprender está bien pero el a ver primero yo me quedé muy pegado de hecho me quedé pensando tratando de ver qué es por qué dejó de gobernar Bachelet con Cabal por qué dejó de gobernar como lo entendemos Piñera con el estallido social y en qué sentido eso podría ser análogo a la situación de haber perdido el plebiscito de salida yo creo que hay elementos yo creo que no se configura aún fíjate que a ti te gusta reconocelo Macari tú eres un apostador y te gusta tratar de predecir el futuro y en eso tienes además unas habilidades muy notables lo cual no implica que la cosa sea mecánica yo tengo la sensación de que todavía ojo estamos en un momento como de latencia en que todavía la derrota electoral gigante que hubo el 4 de septiembre no es necesariamente lo que uno podría analogarlo como ya la pérdida de poder absoluto yo creo que hay algunas diferencias eso es lo primero que habría que señalar yo no me parece fíjate que la caída de Bachelet tiene que ver con que la daña en un atributo personal y lo que ella tenía en política era justamente su persona ella ponía la cuerpa como se dice hoy en día ella ponía la cuerpa entonces cuando la cuerpa se dañó y no castigó al hijo como debía murió y en el caso de Piñera era mucho más estructural es decir una sociedad que se enfrentaban contra el abuso y era la representación de eso yo creo que en el caso de Gabriel Boric y de esta generación y de este plebiscito más bien es un paso táctico horroroso porque además apostaron mucho pusieron parte de los ahorros que tenían y los perdieron pero fíjate que yo creo que hay diferencia y ahí lo que quiero hacer el punto es lo siguiente tú dices una cosa que es mecánica y no por eso no es cierta que esta cosa es pendular pero yo creo que también y eso también cuando empezamos a mirar a compararnos con América Latina bueno también hay tomas de decisiones donde tú pagas costo pero también eres capaz de construir activos mira voy a poner el ejemplo más impopular del mundo desde Chile porque nos encanta nosotros comprarnos la historia rápida Argentina Argentina y el kirchnerismo ¿ya? no voy a calificar en profundidad en complejo son o no son corruptos lo hicieron bien o no hicieron mal lo que yo quiero decir es que ahí hay un proyecto político súper liviano desde un punto de vista ideológico súper liviano un poquito como el Frente Amplio y pero que entendió que efectivamente se van a comer derrotas pero no van a bajar las banderas y el kirchnerismo lleva ¿cuánto? 15 años un poco más siendo alternativa de gobierno permanente y las próximas elecciones las van a perder efectivamente las próximas elecciones las van a perder ¿y va a estar muerto el kirchnerismo? no aún no ¿y por qué? porque cuando son gobierno con medidas que no resisten ningún análisis de una escuela de economía no solo de Chicago a esta altura el partido de cualquiera al menos en Chile los tipos entienden claramente tienen un par de claridades gasto público focalizado aquí no sé qué y por lo tanto siempre en los sectores populares tienen un piso mínimo pero oye perdón perdón déjame déjame cuidado porque hay que tomar en cuenta que en países con sistemas federales es mucho más probable eso que tú estás diciendo que en países que son de sistema unitario y donde las cosas se trasultan a través de partidos nacionales ahí tú tienes foco y generas condiciones para que siempre haya una base de los partidos más poderosos y por lo tanto nunca se diluyan estoy de acuerdo pero lo que quiero decir es que en el fondo como analogía me refiero es cuáles son tus propias convicciones eso es lo que yo quiero decir o sea con qué cosas vale la pena perder hacer derrotas electorales ese es el punto y yo tengo la sensación de que eso es parte de una tensión que en este minuto está al interior del gobierno en la propia cabeza de Gabriel Boric el TPP es una derrota que yo creo que debiera ojalá que sea una espina que les moleste más de lo razonable porque que hay que comer mierda que hay que comer mierda que hay que hacer las pérdidas que hay que hacer las pérdidas pero si tú llegas efectivamente de manera así mecánica como lo dice o lo estoy parafraseando mecánicamente pendularmente para que cuando tú llegas al gobierno te haces cargo de la agenda al contrario entonces de verdad mejor no llegues al gobierno y eso yo creo que es una discusión profundamente ideológica no va a ser muy pública pero creo que esa es parte de la tensión que tiene que resolver el gobierno o sea cuando tú estás con un gobierno que está que está haciendo agua ¿qué es lo que haría ¿se acuerdan de ese técnico? hay mucha gente no lo recuerda pero don Orlando Aravena para ellos don Orlando Aravena lo que haría es meter por decirlo así a Raúl Ormeño a Luchito Murri y a Mario Lepe junto ahí a parar el partido o sea a pelear todas las pelotas que ese es el tema que no estáis peneando las pelotas si ese mira hay un buen muy buen documental en forma un poquito de serie pero muy bueno con la dirección intelectual de Paul Preston que es un historiador fabuloso 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 yo me sorprendí de verlo la Claudia mi esposa lo estaba viendo el otro día yo estaba trabajando y de repente miro y veo Paul Preston que es un documental sobre Franco y es muy bueno para entender por qué el tipo que era un estúpido insoportable que la reunión que tuvo con Hitler Hitler salió así no puede ser que existe este estúpido ¿ya? pero jugó el partido completo en la segunda guerra mundial recibió todos los favores de Alemania no se alió nunca oficialmente con Alemania abrió mantuvo diálogo permanente con los aliados cuando vio que Alemania podía ganar se fue un poquito más para allá cuando vio que los aliados se fue para otro lado ¿ya? y convirtió la táctica en estrategia entonces cuando los tiempos son muy difíciles por ejemplo exacto pura táctica claro por ejemplo en este momento el gobierno supongamos lo siguiente que es algo posible es posible hay hay un conjunto de expertos internacionales que dicen en diciembre empieza la guerra en diciembre empieza la guerra la guerra no la operación especial ¿ya? panavidad si eso ocurre y supongamos no lo sabemos porque no sabemos nada de lo que pasa ahí pero supongamos que la discusión en China no era solamente una discusión mínima sobre quién es el que exige porque justo al que sacrifican es el más occidentalista del lote entonces el ministro del interior igual es demasiada coincidencia es el que el que dijo que había que cortar la cantidad de años de los cargos es el que decía que había que haber una cierta distribución de poder adentro del partido que los mismos lotes ministro del interior claro entonces y se acabó entonces era hay una cosa que hicieron los chinos en esta pasada que además es un señal hacia occidente es como en el congreso del partido siempre habían algunas mujeres muy poquititas pero muy poquititas no hay ninguna ahora ¿cómo? ¿no era paritario? no, no era paritario entonces entonces claro tú dices oye a ver supongamos que la cosa es más grande ¿no? ¿qué hace el gobierno frente al escenario en el cual te mira Estados Unidos y te mira China? que lo que le pasó a Piñera que empezó a jugar y de repente oye a ver a ver tranquilo tenés que tomar la decisión ¿qué es lo que hacen? entonces esos momentos en los cuales tú tienes que tener la capacidad de moverte porque no puedes tomar la decisión no es verdad que puedas tomar la decisión China no puede decir es que sí Estados Unidos es que sí China sin Estados Unidos no, no puede entonces tienes que tener la astucia que se necesita para poder manejarte en ese escenario y quizás en este momento tal vez si no tienes ningún proyecto ya no tienes tiempo para hacerlo bueno pero ármate de ciertas condiciones mínimas de una astucia básica para poder manejarte en el escenario e ir navegando porque si no no se puede está difícil está difícil para el gobierno pero yo solo quiero decir que las opiniones vertidas o desparramadas en este capítulo son exclusivas responsables a quien las emiten no, bien Magari Magari ya al tiro no, Jodin una alternativa ya se acabó el gobierno vamos al siguiente ya entró la demanda de Jimena Rincón no, pero ni siquiera ni siquiera al siguiente bueno, vamos al siguiente evento si eso es lo interesante a eso me refiero bueno tú has visto no el gobierno tú has visto y quizás tú Alberto que estás en Europa a mí me impresionó me impresionó no creo que el personaje que voy a mencionar haya tenido un gran interés o tenga de alguna manera una suerte de mirada particular en los sucesos de Chile reciente pero mira tú qué parecido es lo que le pasó a Liz Truss en Gran Bretaña con lo que fue la convención la Liz Truss sale ganadora y mira se mira al espejo y dice oye puedo hacer lo que se me pare la raja y propone dos o tres cosas y le sale su propio partido a los que le habían votado a favor y se levanta y dice pero no este tipo de cosas no se puede hacer este plan fiscal es ridículo y esta cancelación de impuestos es un sistema que tiene un montón de lógicas sociales en términos nacionales no puede hacerse así y resulta que el partido conservador en 40 días la echa y pone ahora a una persona que es multimillonario y todo lo que tú quieras es fantástico pero que había criticado inmediatamente al partido a la señora Truss que yo le dije esta es la típica persona que nunca vio lo que había pasado en la convención chilena no te puede dar todos los gustitos la diferencia son es un sistema pensado para que la crisis política se quede en la política y no arrastra a la sociedad y por eso un sistema flexible y si un primer ministro la caga cae y rápidamente se cambia y en Chile no en Chile el gobierno se puede acabar a los seis meses y entonces lo que quedan son tres años y medio desde sangre y agonía sin haber aprendido nada porque el gobierno Piñera se acaba en el estallido y sin embargo se le da justamente porque la izquierda hace una lectura completamente equivocada y quiere que la salida de una nueva constitución y se le da entonces dos años y medio más a un gobierno que está acabado en ese minuto entonces estamos cargando el peso de una institucionalidad trarnochada pensada para un mundo que ya no existe y por lo tanto esto es mucho más grave que la situación británica porque la situación británica ocurre en un contexto de un sistema inteligente que procesa la flexibilidad como un factor esencial en cambio acá no hay flexibilidades no hay flexibilidades porque la figura presidencial es tan totémica y por eso que a mí en el fondo nada de esto me molesta mucho porque eso es lo que tiene que quedar expuesto ante los ojos y no quedó en la convención claro la convención era muy progre en muchas cosas pero no lo era era el sistema político no lo era era tributaria del presidencialismo entonces quizás lo que necesitamos es una constitución simplemente progre en una sola cosa que es el sistema político cuando tengamos la evidencia de que seguir haciendo política en esta tradición y en este sistema solo nos conduce al fracaso porque este sistema se basa en el personalismo en una persona que es el presidente un monarca en quien recae toda la capacidad y tiene todos los atributos y eso es completamente decimonónico en tu caso igual ojo porque en el fondo obviamente que claro se le ha salido a cierta crisis en un sistema parlamentario y tiene esas virtudes pero también ellos están entrampados en su propia o sea digo no solo es la capacidad dentro del sistema político la crisis de la política de la política de las democracias representativas es en todo el mundo eso voy ahora lo que pasa es que en este sistema no es peligroso en este sistema presidencialista es peligroso sí aquí es para reventones es para reventones el sistema británico el sistema parlamentario es virtuoso porque la crisis social se mantiene atenuada porque el sistema político tiene muchos fusibles que se van subiendo y bajando claro sí correcto oye a ver un par de cosas rápidas para ir ya cerrando agradeciendo y además agradeciéndote Mirko que te diste una vuelta vamos a inventar algunas fechas más y el próximo mes cumplimos tres años y dos meses ay con Mirko Macario para que te digan venga a darme una vuelta si lo pasáis bien no sé para qué te pusiste tan escandaloso en todo caso explícale Mirko que él puede transmitir desde allá también si sabe si es así si le gusta mira así es para darse color nomás es para que después lo vayan a buscar esto lo hizo para subir el valor para que salga más caro ir a buscar no esto es la íntima convicción de que es bueno alejarse de la coyuntura eso entonces puedo entrar a la coyuntura en un determinado momento sí pero la verdad es que ya no me hace sentido sí le tuvimos que mandar un par de matones si no quería la cabeza del caballo salió debajo de la sábana sí tal cual tal cual tal cual otra cabeza era en realidad oye decir un par de cosas ya partimos el proceso de la décima encuesta de la cosa nuestra la número 10 ya está de hecho activo ahí en la página web lo pueden ver para finales de mediados finales de noviembre ya está avisado eso y vamos a sortear lo dijimos al comienzo se lo reiteramos ahora algunos lo van a ver grabado y vamos a dar plazo hasta las 12 de la noche hasta la noche de hoy para que participen en redes sociales utilizando el hashtag la cosa nuestra 200 y con ello van a poder ser parte de alguno de los tres packs del libro el chile profundo de mayor azúcar y azúcar y la y la y la y la y la le crea la encuesta la cosa nuestra no así un gesto de inflexión una pero así espantosa pero pública muy honesta muy bien no 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 hizo así todos los queques así que nunca más iba a decir ni una cosa mala contra la encuesta la cosa nuestra bueno así que eso el chile profundo y las alienígenas tres packs vamos a sortear y vamos a sortear también creo que ni lo dije fíjate 10 invitaciones para el seminario el próximo seminario que es 18 19 de noviembre que es el taller de coyuntura que viene con la encuesta así que 10 invitaciones vamos a sortear entre todos los que participen háganos que que pelennos lo que quieran pueden decir ay sí pero que se vaya este que llegue este otro los quiero a todos no lo quiero a nadie antes los veía ahora no los veo antes no los veía ahora sí lo que quieran imágenes lo que quieran pero utilicen el hashtag la cosa nuestra 200 de aquí hasta la noche y mañana en la mañanita vamos a ir ahí vamos a revisar y vamos a sortear estos tres packs y estas 10 entradas para para ir a la invitación al seminario y y estuve mirando Alberto y el Valencia juega con Barcelona este sábado a las 5 de la tarde hora de Chile así que de alguna manera debiéramos conectarnos y y como que estamos quizás como la experiencia como que estamos al estadio lo transmitimos o sea yo yo voy ahí porque quiero a mí no me importa en realidad pero pero voy a ver el porque mi hijo me ha pedido un montón de veces que quería ir al estadio el estadio el estadio y la verdad quería ir a ver la camiseta de la Shakira de Shakira si está bueno eso tengo que verlo no el no sé no sé yo le había prometido a a Santrito que la primera vez que fuera al estadio iba a ser conmigo era ver Barcelona no sé de alguna manera algo inventaré pero oye ándate a ver el Barcelona de Ecuador y bueno decir que el primer paso el primer paso nos vamos a Guayaquil claro puede ser aunque en realidad con lo caro que esté Guayaquil mejor me cruzo jóvenes y no tan jóvenes placer gracias 2600 700 personas conectadas algunos lo van a ver en este rato 200 capítulos igual notable muchas gracias muchachos saludos Mirko el próximo martes el 201 chao Mirko gracias un abrazo nos vemos chao ya espérate no hagan weas porque tengo que cortar esto y no sé cómo se hace espérate tira el cordón no